Y te confieso, desecho conmigo nada lo que tú has pedido Te di todo lo que pude de mí y aún no me quieres Ahora vengo a despedirme porque ya, todo ha sido imposible Pero déjame besarte una vez más, porque te adoro Amor, pues te viste mi vida, ya lo sé Mi amor no te interesa ni el mejor Que por ti reconozco mi sol y mi aleje de ti Amor, voy a sacar la fuerza de mi ser Para ver si yo olvido con razón Aprendí que en la vida el amor no se debe Corazón sin querer no puede Corazón por favor decilo Si el amor se le pasa el tiempo es que no quiero quedarme Solo en el camino Dime ya, ¿por qué me da miedo? Quedar como el ave, te quedo sin miedo Ay corazón, si te vas Enséñame cómo te olvido ¡Suscríbete al canal!